Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de mi YouTube, volvemos una vez más al Forward Escape Default. En este caso vamos a estar haciendo algo distinto, tenemos un personaje nuevo, si quisiéramos probar, puntualmente a Nubis, me gustaría volver a probar el modo difícil, pero el desarrollador, que es uno solo, desbloqueó un desafío puntual, solo por Halloween, lo desbloqueó el día de ayer, si no me equivoco. Así que dije, bueno, todavía no es Halloween, pero lo voy a estar intentando ahora, y de paso para agregar un poco de variedad, porque no hice ninguno de estos desafíos y sé que te desbloquean ítems. Así que vamos a ir para allá, el desafío básicamente es, hay demasiados enemigos, estos ítems no los ubicó ninguno, así que vamos a intentar ver qué onda. De paso, bueno, por lo que veo, tenemos un personaje que nunca usé, el mago de sangre, ama los desafíos, capaz es un personaje puntualmente solo para este modo, el hechizo o la habilidad hace... destruye a todos los enemigos visibles, excepto los jefes, obvio, pero perdés toda tu vida, excepto un punto. Ok, entonces, está pensado para este desafío, principalmente porque, de nuevo, vamos a ver muchos, muchos enemigos. Tenemos 18 de vida, o sea, no es fácil recuperarlo. Estoy intentando en venir por acá, pero si vamos por acá vamos a mitigar el daño, y de paso nos vamos a cuidar con un poco de armadura, así que vamos a hacer eso. Tenía un poco de ganas de volver a jugar forward, así que no hay mejor momento que ahora. Si venimos acá, voy a tener 3 de oro, acá... Sí, no tienen mucho sentido las pociones, la verdad, pero prefiero eso a recibir daño. Dicho esto... Sí, vamos así, vamos a recibir un golpe acá también, acá también, pero vamos a mitigar un poco con el escudo. Podría... no, vamos a agarrar el oro, ya que estamos por acá. Esta parte ya capaz va a ser un poco más complicada. Acá utilizar el hechizo se me hace que es un error. Me parece que la habilidad está pensada, pero que la utilices cuando hay enemigos a los cuales no podés bajar. Tipo, si estás por perder, y no haces plazo, prefiero acá recibir el daño y que me envenenen y todo, a hacer eso. Porque, fíjense que acá vamos a quedar en 15 de vida. Y si yo hubiera hecho eso, hubiéramos quedado en 1. Lo cual es bastante diferente. De hecho, nos vamos a poder curar todo, así que me parece que fue lo correcto. No revisé los ítems ahora que lo pienso. Living Heart. Reemplaza todas las cartas de corazón con un ítem en todos los niveles futuros. O sea, eso ya lo estamos viendo. Un ítem corrompido, calavera de monstruo. Agrega 3 cartas de enemigo en todos los niveles futuros. Hueso de monstruo. Le da menos 1 a todas las cartas enemigas. Y después, Healing Ring. Después de utilizar tu poder, te curás por 4. O sea que, al utilizarlo, vamos a quedar en 5 de vida. Eso es a tener en cuenta. No sé qué serán los huevos de monstruo, pero bueno, sí o sí lo tenemos que agarrar. Cuando perdés codicia. Nunca usé codicia, así que... No me sirve de mucho. Es como muy situacional. Me parece que me conviene acá Stealth Cloak. Porque, por lo que vimos en uno de los primeros videos, el sigilo está medio Rotelli. Ok. Este no me interesa. Esto, cuando agarrás oro, tenés chance de que te doy un punto de maná. La verdad que el hechizo sale uno, así que no me cambia mucho. Agrega 2 cartas de escudo en todos los niveles futuros. Me parece que esta está buena porque, además, con Silver Shield vamos a poder mitigar un poco el Monster Skull. Y vamos a estar recibiendo mucho daño, pero... Pero bueno, me pareció que esa es la decisión correcta, tipo planeamiento futuro. Y además, si nosotros quisiéramos ahora, podemos utilizar el hechizo. Que tal ya estamos en menos vida. Entonces tendría un poco de lógica. Por ejemplo, acá. Conviene. Y acá voy a tener otra poción. Me parece que sí, porque... Voy a perder 8, pero voy a recuperar 6. Y de paso voy a... Sí, y de paso al hacer esto... Si yo hago esto, quedo en 1, pero me cubro 5. Creo que era el ítem este. 4. O sea, voy a quedar en 5 de vida. O sea, ya con esto vuelvo al máximo. Y después con esto de acá. Mientras que si yo agarro esto... Me voy a curar 4. Me curo un poquito más de esa manera. Voy a hacer esto. Voy a dejarme pegar. Al final del día me parece que es la decisión correcta. No tenemos mucho oro, pero ya que estamos acá... Cada 3 huevos haces un omelete. Bueno, vamos a ver qué onda. Get Von Skull después de ser atacado con un enemigo. Esto nos puede venir bien. Curar 3 cada vez que empezamos un nivel. Considerando el personaje que tenemos. Lástima que no vamos a poder llegar a esto. Pero bueno. Entonces, capaz nos convenga pensar un poco más el trayecto. Puedo ir acá, acá y acá. Me parece que es lo mejor. Vamos a hacer esto. Ah, me gusta. Bueno, es una mecánica un poquito nueva. Ahora ganamos el sigilo. Eso está bueno. Bueno, ya casi estamos en vida máxima de nuevo. En total era 19, creo. Así que vamos a hacer... Entre agarrar esto y agarrar esto no me cambia. Así que vamos a agarrar esto. Sí, acá. El sigilo ya no lo tengo. Vamos a hacer así. Vamos a recibir una buena cantidad de daño. Bueno, vamos a quedar más por la armadura y todo. Las pociones de curación te curan de la ceguera. Bueno, no es nada que me interese, pero... El previo de este distante. Vamos a empezar con Recovery. Me parece que todos los ítems que nos permitan dar curación... Son buenos en este desafío. Porque justamente, por si queremos utilizar en algún momento el hechizo... Vamos a lanzar Recovery. Bueno. Podría usarlo ya que estoy. Lo que pasa es que... O sea, si lo uso me conviene utilizarlo ahora. Por el solo hecho de que tengo el Recovery. Que si no me equivoco... Bueno. Aunque cuando te curas, recibís uno más de curación. No es que te vas curando con cada movimiento. Entonces no. Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a seguir en la nuestra. Así por acá. Hay que intentar ahorrar todo el daño posible. Así que vamos así. Así. Y bueno. Acá... Que perdería... Lo que pasa es que acá voy a perder toda la armadura. Pero si no, voy a quedar en... En 5 de vida. Me conviene perder toda la armadura, de hecho. Después... Ah, de paso acá voy a ganar un poco de sigilo. Me había olvidado de esa parte. En vez de atacar acá, podría venir acá. Sí, vamos a hacer eso. Sí. No tengo mucho oro, la verdad. Como para... Vamos a hacer así. Pero vamos a hacer esto después. Así de paso gané un poco de sigilo. Que no me cambié mucho ahora, la verdad. Pero... Podría golpear acá igual. Total, voy a agarrar este escudo. No, el pedo. Vamos a agarrar así. ¿Por qué recibiría daño gratis? Acá me van a pegar, pero... Lástima que no llegamos a este huevo. Acá, si voy así, me van a pegar. Pero voy a mitigarlo. De hecho, voy a ganar escudo si hago esto. Ok. Si voy acá, voy a recibir 5 daños. Me conviene... Perdón. Un poco de estiración. Me conviene hacer así. Y así en diagonal. Hace paso solo 3. Y de paso tengo un poco de sigilo. Vamos por la armadura. Vamos a hacer así de dinero. Sí o sí. Considerando que el enemigo hace 11. Me va a sacar todo el escudo. Porque estoy pensando en agarrar el oro. Ya que tenemos 15. Porque esto va a ser 6. Y capaz nos permite comprar algo más adelante. Porque con esto, ¿qué vamos a tomar? 3 de escudo. Voy a arriesgarme y voy a hacer gasto. Ah, igual me saca vida máxima. No dije nada. Igual nos quedamos con 2 de escudo. Pero cuando tu armadura se acaba, inflige 1 de daño a todos los enemigos visibles. Genial. Cuando empiezas un nivel ganas 3 monedas de oro. Te curas 1 de vida por cada enemigo visible al comienzo de cada nivel. Vamos a agarrar esto. Porque ya de por sí, esto me da codicia y me da armadura cada vez que atacamos. O de protección. Cada vez que atacamos a un enemigo. Y ya de por sí lo estamos haciendo por el tema del sigilo. Así que... Bueno, vamos a agarrar el huevo. Porque de paso ya tenemos 3. No sé qué hará el omelette. Vamos a ver. Debería ser un ítem, me imagino. Goldenhammer. Ah, no. Tengo 2. Pero... ¿No teníamos 2 ya? Bueno. Capaz estoy confundido yo. Eh... ¿Qué es que era? ¿Money? ¿Sí? No. Ok. Cuando agarro las pociones de curación, me curo 1 más. Acá capaz me convenga igual. Porque estos enemigos hacen bastante daño. Y tengo 2 pociones de 5. Vamos a hacer esto. Capaz utilizamos una vez el hechizo por lo menos. Vamos a hacer así. Esto así. Podría curarme acá o podría bajarlos a todos. Y... Pero hace 1 de daño. Me parece que es un depósito. Vamos a hacer así. Total. Vamos a conjuntar todo esto. De hecho, vamos a tener un poquito más ahora. Este enemigo... Así. 1... Tengo 2. Lo que pasa es que yo necesito atacar para que... Lo que pasa es que yo necesito atacar para que... Lo que pasa es que sea así. Bueno, tengo sigilo. Así que tengo 3 de hecho. Así que puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Acá atacar. Y ahora tengo 2. Me conviene venir para acá. No voy a utilizar el sigilo. Pero voy a ganar suficiente escudo. Voy a hacer esto. Eso. No. Me conviene venir acá. Y acá tenemos otro huevo. Que no sé qué hará. Me imagino que es... Ahora sí es un ítem. Omele. Bueno. Te da 1 de vida máximo. No está mal, pero... Me parece que es un buen agregado. Tipo. Es algo... Una mecánica copada. Tipo. En vez de agarrar una carta que... De por sí te da 1. Tipo. Una especie de coleccionable a lo largo del nivel. No sé qué. Está bien. Acá no voy a atacar porque... Es como mucho daño. Me conviene atacar acá. De hecho. Bueno. Es lo mismo. Pero este me da... Este me da sí. Me vamos a atacar así. Me interesa agarrar ese cofre. Así que vamos a golpear acá. En total vamos a estar recuperando un poco de armadura cada vez. Cuando recibo esa armadura en realidad te cura. No. No me sirve. Vamos a agarrar el oro. Porque me parece que tenemos una buena cantidad de armadura. Vamos a agarrar uno... Un huevo más. Vamos a juntar un montón de armadura ahora. Y de paso vamos a atacarlo. Aumenta... No me dio... No me dio un beneficio ahora el mes de un ítem. ¿Será porque es cada vez que sos atacado? No sé. Raro. Aumenta la chance de que el premio de los enemigos sea un huevo de monstruo. Cuando ganás sigilo ganás 3 de oro. Me parece que esa puede estar buena. Vamos con esto. Porque ya de por sí estamos ganando bastante sigilo. Y me gusta que el personaje casi no se le ve. Tipo... Está lleno de cositas la pantalla. Esto me imagino que deben ser pociones. Así que vamos por acá. Vamos a ver qué hay. No, ítem corrompido. No. Como que no me convence ninguno. Esto podría estar, pero... Tampoco es algo que diga... Bueno. Vamos a la taberna a ver si hay algo. Bueno. Todas las pociones de curación te dan 1 de... 1 de codicio. Vamos con esto. Y ya que estamos, vamos a tener habilitado. Vamos a ir al food market igual. Capaz el tomato. Vamos con el limón. Bueno. Bueno. Eso no me importa. Acá considerando que tenemos la recuperación y tenemos el... Lo que pasa es que a mí en realidad no me conviene. O sea, yo pensaba y digo, bueno. Ya que tenemos tantas pociones. Pero la realidad es que no me conviene. Porque yo me beneficio de atacar ahora. Así que vamos a hacer esto. Dale, dale. Ahí estamos. Ahora. Me conviene ir para allá. Tenemos 2 de sigilo. O sea, si voy acá se me van a acabar. Si no puedo hacer esto e ir para acá. Me parece que no es mala idea hacer esto. Y tenemos 2 más. Las monedas me gustarían. Pero como consigo monedas. Cada vez que gano sigilo. Y gano sigilo cada vez que ataco. Y encima me da codicia. Vamos a hacer eso. Aunque la codicia me imagino que debe afectar cuando vos efectivamente agarrás monedas. En este caso puntual estoy pensando en que sí me conviene. Porque es mucho daño en todos lados. O sea, ponle acá. Son 12 en total. Y yo tengo 13 de armadura. Por más sigilo que yo tenga. No. Vamos a buscar. En total nos quedan 5. Y no tenemos recuperación. Pero. Esto. Tenemos bastante. Bastante de todo. Tenemos. Bueno. Tenemos un monstereck acá. Acá nos van a pegar. Pero no me parece tan grave. Nos van a dar uno de la codicia. Acá va a ser ceguera. Pero no. Hago así. Así. Acá no me quedaba otra. Vamos a agarrar el oro. Vamos a agarrar el escudo. Vamos a agarrar la opción. Eso me envenena. Esto no me aporta ningún beneficio igual. Así que vamos a hacer así. De paso. Me da un poco de calaveras para comprar cosas. Agrega 3 escudos. 2 escudos digo. Me parece bien. Sos inmune a la ceguera. Y. Y las. Y las monedas de oro. Tienen un 20% de chance de curarte. La verdad es que me gustan medio todos. Este y este seguro. Ya que estamos vamos a comprar todo. Ya que estamos vamos a hacer ese. Bueno me conviene siempre agarrar 3. Vamos a agarrar el escudo. No hay mucho que podríamos hacer ahí. Ah. Ya tenemos. Bueno. Vamos a sacarle. No hay bastante vida. Así que. Bien. Tu poder también consume todas tus calaveras. E infligen tanto daño. No me sirve. Porque esto básicamente los baja directamente. Así que. Cuando sos atacado. Recibís una calavera. No queremos ser atacado. Queremos atacar. Y cuando tenés menos de 4 de vida. Y no tenés. Your power becomes available. No. Bueno. Vamos a hacer esto. Porque a veces vamos a ser atacados. Como que me da un mayor beneficio. Que los otros dos me parecen. Podemos curarnos a vida máxima. O. Mientras tengas sigilo. Ganás uno más de oro. Dado que vamos a querer sigilo todo el tiempo. Que se me ha roto. O por lo menos. Las dos veces que lo estoy probando. Siento que me está. Me está yendo bastante bien. Bueno. Me conviene ir por acá. Dado que tenemos sigilo. Me conviene ir por acá. Me parece. Total. Ahí. Ahí. Y que me conviene. Un huevo más. Acá tenemos otro. Lo que pasa es que tenemos suficiente armadura. Así que vamos a hacer esto. Después tengo uno más de vida. Vamos a hacer así. Me conviene acá. Acá. Y acá. Para ello no vamos a tener más sigilo. Para ello no me sirve como ninguno. La verdad. Vamos. Esto lo voy a saltear. Vamos así. Va a hacer bastante daño. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Además de nuevo. Como recuperamos un poco de armadura tampoco. O sea. Ponerle que cinco. En realidad serían dos. Si lo pensamos un poco. Me interesa agarrar este armadura. Y ya que tenemos sigilo. Vamos a hacer así. Así. Acá. Y agarrar el. No. No es lo mismo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Y de paso agarramos. Un montón de armadura. Acá es un poco más complicado. Porque puedo ir por acá. Y ganaría tu sigilo. Y todas esas cositas. Pero. Voy a recibir muchísimo más daño. Me parece que no me conviene venir por acá. No me parece grave. Bueno. Acá vamos a recibir cuatro. Un poco de veneno. Vamos a recuperar un bastante. Vamos así. Y esto acá. Bueno. Acá se que estuvo bien. Los cofres te dan dos de armadura. Dos de durabilidad de armadura. O te dan dos de armadura y punto. Reduce el coste de tu habilidad en uno. O sea. Lo puedo usar infinitamente. Básicamente. Ehm. Pero. Las pociones de maná. Le hacen dos de daño a todos los enemigos visibles. Vamos con este me parece. Me parece que a la larga es la mejor. Bueno. Ya estamos con el anteúltimo jefe. Tenemos uno de sigilo. O sea que nosotros podemos elegir venir para acá. Pero también puedo hacer esto. Lo voy a golpear así. Puedo ir acá. Vamos a intentar. Ya que tengo este sigilo. Vamos a intentar. Aprovecharlo. La verdad que acá es. Casi que estoy tentado en hacerlo. Porque son. Es como mucho daño. Para ser justo. Solo me va a atacar este. ¿Y cuál es la alternativa? Que yo haga esto. Y voy. Vamos. Vamos a hacer. Acá solo veo que me da. Cinco. Acá van a hacer tres de daño. No es tan grave. Necesito atacar yo a un par de enemigos. Así que vamos a hacer esto así. Esto acá. Esto acá. Sí. No sé si fue del todo la decisión correcta. Pero. Vamos acá a tener un webin. Bueno. Tenemos. Ciento tres. Esto está bien. Shilka con sus cus. No. Y. Y esto no lo vamos a utilizar. Vamos a comprar esto. Y listo. Vamos a irnos. No tengo sigilo. Así que lo que me convendría es atacar acá. Ahora. Estamos. Tengo dos de sigilo. Así que puedo agarrar esto tranquilo. Pero qué tanto me conviene en realidad. Porque tengo dos. O sea. De última puedo venir acá y atacar acá. Me parece que es lo mejor. Porque sí. Es un punto más de vida máximo. Pero me parece que eran seis puntos de armadura. Esos terminan siendo más útiles. Cuando conseguís un ítem. Conseguís una copia extra. Ok. Cuando sos atacado ganás protección. Uno. Uy. Con esto. Y vamos con esto. Y esto me curaría todo. Tenemos 41 calaveros. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Bueno. Tengo uno de sigilo. Acá tengo tres. Que es. Bueno. No me molesta. Vamos a hacer así. Vamos a quedarlo acá. After using your power. You kill the sun. Ok. Esto. Considerando que. Vamos a conseguir. Dos de cada ítem. Cuando consigamos uno. Significa que vamos a pasar a tener. Tres de estos. Lo cual. Implica. Curarnos. Por doce. Cada vez que utilizamos el hechizo. No es mala. Cuando estás en el level. Lose all your mana. And gain protection 4. Si. Puedo comprar esto. Total. Vamos a comprar así. Y vamos a comprar así. Este no. Porque este te da ítems corrompidos. Entonces. Y no quiero tener. Dos de cada ítem corrompido. Y encima de ítems. Rando. Que no puedo controlar. Así que. Me parecía que era lo mejor. Si hacemos así. Lo vamos a. Lo vamos a superar bastante bien. El gold coin. Bueno. Está bien. Le agrega más o menos de daño. A las cartas de espada. No está mal. Cuando utilizas tu poder. También infligís dos de daño. A todos los enemigos visibles. Y recibís ceguera. Tres. Pero nosotros somos inmunes a la ceguera. Así que. Y. Protection. Status. Give me. After each move. O sea. Cada protección. Me va a dar. Dos más de armadura. O sea. En total. Tres. No es malo. Pero este tampoco. Pero lo que pasa es que. Este no tiene sentido. Porque. No. Los hechizos. Los baja. Así que. Vamos así. Y las espadas. No las estuve usando mucho. Así que. Eh. Cofre corrompido. Todas las monedas de oro. Te hacen uno de daño vos. No. Esta capaz no es tan grave. Pero prefiero. Recibir cinco de daño y listo. Capaz. Capaz eso es un error. Pero. Me gusta. Me gusta porque el juego es muy sencillo. Pero. Nada. Eso. Hoy descubrí que. Está hecho por un solo desarrollador. No sé. Me gusta mucho cuando los juegos. Me gusta mucho los juegos. Hechos así. Por un solo desarrollador. Es como. La verdad. Está bastante bien. Para ser una sola persona. La verdad. Está más que bien. Pero bueno. Yo tengo una pequeña debilidad. Por los juegos independientes. Justamente un poco por eso. Porque. Sé que hay alguien acá. Como. Dedicándole su tiempo. Y su continuación. A él. Y su esfuerzo. Y su energía vital. A algo. La verdad que el juego está. Es bastante. A mí me gusta por lo menos. Bueno. Acá vamos a recibir un punto de vida más. Y me conviene venir acá. Pasó. Además. Teniendo todo el sigilo que tenemos. Acá son 11. Acá son 16. Acá son 8. Pero tenemos un cofre ahí. Vamos a hacer así. No sé si es la movida correcta. Pero. Las compras. De los cofres. Se reducían 5. El veneno. Vamos así. Y vamos así. Bueno. Ya que estamos. Es el último nivel. Vamos a comprar todo. Y listo. Esto acá. 69. Nice. Gran motivo. En todo caso. Para haber elegido. El camino que elegí. No en la vida. Eso siempre estuvo. No en la vida. Vamos acá. Acá. Esto me va a dar veneno. Pero bueno. No hay nada que pueda hacer. Ya que estamos. Ya que vamos a reducir el precio. Este no me sirve ya. No recibís una recompensa. Es corrompido. Y esto también es corrompido. Vamos así. No tengo ganas de ítems corrompidos. Más porque de vuelta. Vamos a recibir dos juntos. Acá. Esto es como mucha armadura. Como para pasarlo. Si bien acá me van a hacer daño. Sigue haciendo un montón. Es un montón chicos. Acá lo vamos a recuperar. Lo voy a hacer este ataque. Lo voy a hacer esto. Lo voy a hacer así. Me conviene curar esto acá. Me conviene atacar esto así. Lobito se volvió loco de golpe. ¿No lo vito? Estaba jugando solo. ¿No lo vito? Se despertó de golpe el muchacho. No sé si ahí lo llenan. Vamos a hacer así. Bueno. 117 de armadura. Terminamos este desafío. La verdad. Primer desafío superado. Sacamos el Jack on Lantern. Bueno. Y ataque en enemy. Receive recovery 2. Bueno. Está bien el ítem. El puntaje no fue muy alto. Pero miren todos los ítems que terminamos sacando. Sacamos 20 estados distintos. Ah no. Al final fue en 1075. Bueno. Eso fue el primer desafío. El primer desafío de Halloween puntualmente. No lo sentí muy difícil. La verdad. Y lo superé. De hecho lo superé con bastante facilidad. Pero me parece que estuve bien en la elección de ítem. Espero que les haya gustado por ahora. Déjenme un like si es así. Déjenme un comentario si es así. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.